Bien, vamos en... Solamente en crucer. Bien, está bien. Será en bicicleta. Vamos a ver el laberinto. ¿Quién sale del laberinto? No, por ahí no. Por aquí tampoco. Por ahí no, por ahí no. Vamos, vamos. Yo creo que por aquí. Sí, sí. Por aquí... Qué suerte. No. Esto es por aquí. Esto es por aquí. Y por aquí... ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Dios mío! ¡Ay, me caí! Mejor opto. Por otro camino. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí... ¿Otra vez me perdí? Sunch idenea, Terry. ¡Ah, muy våremos! Ni que no he dicho, pero... llamo donde vengo... Por aquí tampoco. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy perdido, perdido... No sé cómo hice eso... No me acuerdo, me voy a meter por el laberinto... Creo que sí... No, no, no... 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 ¿Está ahí? No sé qué��... ¡Gracias!